Gracias José Luis, Ana, ¿qué tal? Muy buenos días, espero no los haya sorprendido estas precipitaciones porque ya desde el día de ayer le veníamos diciendo que se esperaban lluvias con actividad eléctrica desde la mañana y que sería la constante toda esta jornada de martes, activo el pronóstico de precipitación. Así que recuerden manejar con mucha precaución, manejar a baja velocidad, traer las luces encendidas del coche y por supuesto guardar distancia entre un coche y otro. Vamos a conocer las condiciones a detalle, 23 grados es lo que nos marca el termómetro efectivamente con estas condiciones de nubosidad y lluvia presente, el viento a 5 kilómetros por hora, la humedad con el 90% y la presión atmosférica en 1011 milibares. La posibilidad de precipitación esta mañana ya lo sabe del 100%, se generaliza la lluvia en toda el área metropolitana de Monterrey. Iniciamos con estas precipitaciones con tormentas desde ayer en la noche, en la madrugada sobre el estado de Coahuila y fue avanzando esta línea de tormentas por todo el norte y centro del estado de Nuevo León y se espera que más tarde ya la tengamos en Tamaulipas. Vemos a continuación como las temperaturas del área metropolitana van desde los 24 hasta alcanzar los 26 grados. Recuerde, esta jornada del cielo permanece completamente cerrado. Descansamos un poquito de las precipitaciones porque baja el porcentaje de probabilidad de lluvia como eso de las 11, 12 y 1 de la tarde, pero vuelve nuevamente la posibilidad a partir de las 2 de la tarde y persista hasta las 7, 8 de la noche. Ya por la noche como eso de las 9, ya desaparece nuevamente el pronóstico de precipitación volviendo el día de mañana miércoles. Eso sí, la lluvia será de menor intensidad ya para el día de mañana. Hoy, gracias a esta situación, se espera que nuestra máxima alcance solo 30 grados y a las 10 de la noche el termómetro anda rondando en los 27. Mañana, mañana miércoles, aparece un 20% de probabilidad de precipitación. En momentos de la tarde, sube a un 40% el pronóstico de lluvia. Alrededor de una o dos horas se mantiene este porcentaje, pero luego vuelve a bajar al 20%. En cuanto a las temperaturas de 23 y 32, marcará el termómetro. El cielo estará parcialmente soleado y estas lluvias probablemente vengan nuevamente acompañadas de actividad eléctrica, pero como ya le decía, de menor intensidad. Jueves, viernes y sábado se queda el cielo parcialmente soleado. Las temperaturas máximas entre 34 y 35 y los valores mínimos serán de 22 y 23 grados. En la imagen de radar que le muestro vemos el acercamiento o el paso de este frente frío, que es el número 59, fuera de temporada. Este sistema frontal, su masa de aire frío que lo impulsa, choca con la masa de aire caliente que teníamos el día de ayer acá en Nuevo León, en Tamaulipas y en Coahuila, y provoca este desarrollo de nublados con estas lluvias con tormentas eléctricas para todos estos estados. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, como le mencioné, es una línea de tormentas que comenzó en Coahuila. Está cruzando ahorita el estado de Nuevo León, todo el norte y centro del país, y posteriormente estará llegando a Tamaulipas ya para el transcurso de la tarde. Por supuesto, también estas lluvias acompañadas de actividad eléctrica para aquel sector. Tenemos a la onda tropical número 4, cruzando sobre el occidente del territorio nacional, generando precipitaciones en Nayarit, Jalisco, Colima. Hay un canal de baja presión que refuerza el flujo de humedad y mantiene condiciones de lluvia a lo largo de la Sierra Madre Occidental, allá en el noroeste del país. Y una nueva onda tropical acercándose hacia la península de Yucatán, generando condiciones de nubosidad. Mucho calor hoy en Hermosillo, llegamos a 40 grados, Ciudad Juárez, Chihuahua con 38 grados. En Chihuahua con 37, Mazatlán, Sinaloa 31 grados. Hay condiciones de inestabilidad para Puerto Vallarta, Guadalajara, la Ciudad de México, Veracruz, Acapulco y Oaxaca. Lluvia con actividad eléctrica también para Tuxtla Gutiérrez. Medio nublado en Campeche, Mérida y Cancún. Y al noreste mexicano ya lo vemos, condiciones nubladas, pronóstico de lluvia con tormenta en estados del noreste del país. Ciudades como Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria, Saltillo y Torreón, Coahuila. Las temperaturas máximas irán desde los 27 hasta los 36 grados. Y vemos como desciende un poquito la temperatura máxima por estas condiciones de nubosidad y lluvia. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. Y la siguiente fase lunar se completa el jueves 24 de junio a luna llena. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante a manejar con cuidado.